¡Muchas gracias! ¡Qué buena onda que vinieron! ¡Qué padre que ya la vieron dos veces y todo lo que les gusta! Pop Lovers México ¡Gente de Pop Lovers! ¡Llegó el día y nosotros muy bien puestas las camisetas! ¡Mariel, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo está gente de Pop Lovers? ¡Los saludamos desde El Zócalo! ¡Pues acá Jaycee! ¿Cómo estás? ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estás Jaycee por acá? Pues bueno, aparte estamos estrenando parte de la imagen de lo que es Pop Lovers y post la camiseta. Esto está iniciando, no son ni las 10 de la mañana y nosotros ya estamos aquí. Les vamos a llevar todo lo que se sucede aquí. ¿Qué va a pasar aquí hoy, Mariel? Pues va a haber muchas actividades para todos los niños y gente con síndrome de Down. Estaremos entrevistando a gente de los stands para ver qué ofrecen para los niños. Y bueno, pues a ver qué tantas sorpresas nos tienen el día de hoy. Y también le vamos a hacer un poco de intrépida, vamos a mandar aquí a la querida Jaycee que sube un par de unidades aquí del gobierno. Que recuerda sus viejos tiempos de tenida. No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Pero tenemos unas de los bomberos. Vamos a tener muchas sorpresas aquí y por aquí. Bueno, a ver si todavía al final siguen aquí conmigo porque las dos señoritas ya están muy entusiasmadas en irse allá atrás, literal, con los payasos. Vamos a bailar y demás. Entonces igual y cambian de profesión este día porque ahí van con todo. Entonces bueno, recuerden estos pobladores. Hoy estamos, hoy por OSGIR POWER. Empezar con la fiesta aquí en el Zócalo por el Día Mundial del Síndrome de Down. Esto es Pablo. Hola amigos de Pop Lovers. Seguimos aquí en el evento mundial del Día del Síndrome de Down. Estamos aquí en el stand de Trisomia 21, que es en donde tienen que llegar los participantes a registrarse. Tenemos varios stands con varias actividades y pues vamos a ver qué hay. Hola gente de Pop Lovers. Estamos aquí con Luyan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues qué bueno que apoyar a esta causa tan noble. Muchas gracias por la invitación. No, pues a ti qué bueno que viniste. Esto es un gran mensaje para la gente de tu edad. ¿Por qué invitas a la gente que es de tu misma edad a que participen en esto? Pues claro, para que seamos un México más incluyente y cada quien pueda ayudar y poner una partecita para nosotros. Y para nuestros niños. ¿De qué otras formas te gusta contribuir con la sociedad? Pues no tirando basura en las calles, ayudando a la gente. Si ven a alguien en la calle, denle algo de comida. Hay que ayudar. Me parece muy bueno tu mensaje. Ahora, platícanos en qué proyectos estás trabajando. Pues ahorita estoy trabajando en una serie que se va a llamar Tecnológicas en Univision y va a ser otro proyecto de unos comentaristas en Univision que vamos a hacer los niños los comentaristas. O sea, van a intercambiar a los adultos y nosotros vamos a ver los partidos. Ah, miren, está muy interesante. ¿Tienes redes sociales para que te sigan nuestros amigos de Pop Lovers? Sí, en todas las redes sociales estoy como Luya Nicarazo con espacio o junto. Todas Luya Nicarazo. Muchas gracias. Y ahora, pues, ¿por qué no te pones la camiseta con nosotros? Sí, claro. Para que formes parte de este gran evento. Ok. Ahí está, gente de Pop Lovers, ya una persona más uniéndose a la gran causa por el Día del Síndrome de Down. Pues sí, vengan a apoyar. Trisomia 21 en México hace. Gracias. A ti. Amigos de Pop Lovers, estamos a punto de comenzar con esta gran celebración del Día del Síndrome de Down. Está por iniciar la ceremonia de inauguración. Entonces, no se pierdan con nosotros todos los detalles de este gran día. Van a ver muchas actividades para todos y les traeremos, como siempre, la mejor exclusiva. Una, dos, tres. ¡Bravo! Nos acompaña el médico de la Ciudad de México, doctor Armando Abuelo Ortega, secretario de Salud de la Ciudad de México. El doctor José Ramón Amígda Gálvez, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México. La presidenta de Trisomía 21 México, licenciada Cintia Laurel Loza. El director general del INDEPEDY, ingeniero Fidel Pérez de León. El director de la Academia del Cuerpo de Bomberos, segundo inspector David Jauregui Gómez. El director de Todos Somos Uno, licenciado Alejandro Herrera Cobos. Nos acompaña Brandon Rosas. El presidente de la Fundación, doctor Payaso, doctor Jesse O'Connor. La presidenta fundadora, el Land on Down, maestra Silvia Escamilla. De igual forma, saludamos la presencia de niñas, niños y jóvenes participantes del acto conmemorativo con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, así como dependencias, instituciones y fundaciones, asociaciones que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí, todas y todos. De una u otra forma, ¿por qué no trabajar en conjunto? Organizaciones de la sociedad civil y gobierno para ser una Ciudad de México incluyente. Yo les pido que les den un fuerte aplauso a las autoridades este día. Un fuerte aplauso a sus hijos y un fuerte aplauso a ustedes, familia 21, por estar aquí, por luchar día a día por sus hijos, por ellos y con ellos. ¡Siempre vamos para adelante y juntos sumamos más! ¡Bravo! Gente, populares, pero seguimos recorriendo el Zócalo en esta celebración del Día Mundial del Síndrome de Down y pues bueno, me acabo de encontrar aquí otra de las instituciones que está apoyando, el INDEPEDY, que está aquí. Tenemos aquí a un amigo, vamos a dejar que se presente y nos diga qué hace en el INDEPEDY. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Víctor Olvera, laboro en INDEPEDY, apoyando a las personas con discapacidad en el ámbito laboral y algunos talleres que tenemos dentro de los programas de INDEPEDY para la inclusión, para diferentes discapacidades, ¿no? ¿Como cuáles? Bueno, síndrome de Down, intelectuales, personas ciegas, sordas, depende de su discapacidad, los canalizamos a varios talleres que tenemos como desde repostería, panadería, reparación de celulares, reparación de cómputo y bueno, los que van a solicitar el empleo temporal los canalizamos a diferentes dependencias de gobierno muy cercanas a su domicilio. ¿Todo el trámite van y lo hacen, los buscan a ustedes directo? Sí, exactamente, el instituto está para que se ubiquen en frente de la Cámara de Diputados, muy visto, muy vistoso con los colores de la CDMX y estamos en atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Cualquier persona o familiar que tenga una persona con discapacidad que desee que empiece a laborar o a tomar algún taller va con ustedes, ustedes lo canalizan, supongo que es gratuito el trámite. Sí, todo el trámite es gratuito y desde el momento que llegan les damos su constancia o credencial para el ingreso al instituto. ¿De qué beneficios cuentan cuando ya son parte del instituto? Bueno, más que nada lo hacemos para... trabajamos en la inclusión laboral y ante la sociedad, ¿no? Más que nada lo hacemos por el bienestar de las PCDs, ¿no? Oye, Víctor, ¿qué tan complicado es esta cuestión de la inclusión? Porque suena muy fácil decirlo, pero ¿qué tan fácil? Se está trabajando en eso porque anteriormente, algunos años, no era creíble que la misma sociedad casi casi tuviera encerrada las PCDs, ¿no? Hasta en su casa por discriminación, por pena, por el qué dirán. Y afortunadamente, desde que está en el instituto, se está trabajando en la inclusión para que las personas salgan, ¿no? De su casa para que vean que sí hay vida para nosotros, ¿no? Para como personas con discapacidad. Más o menos, ¿cuántas personas reciben al mes? ¿Cómo contabilizan? ¿A la semana, al mes, al año? Bueno, es muy difícil decir cuántas personas van porque, de hecho, aquí en el Distrito Federal somos 500 mil personas con discapacidad. Nosotros tenemos un registro ya en sistema, en base de datos, de 9 mil, 10 mil personas, ¿no? ¿Ustedes les dan continuidad? Ya que ustedes consiguen hacer este enlace, a que empiecen a trabajar, ¿le van dando continuidad? Claro, de hecho, el jefe de gobierno, el doctor Mancera, en este año, bueno, es el que nos ha dado el impulso para el ámbito laboral, ¿no? Hace dos años se entregaron 200 plazas permanentes para la CDMX, para personas con discapacidad. El año pasado fueron 300. Vamos a ver qué numeral nos da para este año. Igual, este, para pura PCD. Desde que entran al empleo temporal, de ahí como que se van formando para una plaza permanente, ¿no? Independientemente de que unos se van por talleres para ser su propio jefe, ¿no? Como microempresarios, para poner su negocio, para salir adelante ellos propios, claro. Ok, bueno, entonces todo igual, Indepedi, que así lo busquen, así los encuentran. Así es, Indepedi, estamos en Indepedi en Facebook y en Triple The Way, Indepedi también estamos. Toda la información se les da al público por medio de internet. Ok, pues ya lo saben, no hay pretexto, vamos a seguir aquí recorriendo esto. Muchas gracias, Víctor. Y gracias por estar aquí también apoyando la casa. Claro que sí, aquí estamos. Gracias. Hasta luego. Así es, señoras y señores, me complace presentarles al actor Lujani Carazo. Él acaba de filmar una película. Adelante, Lujani, un aplauso, por favor. Un aplauso para Lujani. Permíteme, para presentárselos, él acaba de filmar una película llamada Mientras el Lobo no está. Y bueno, también lo van a ver ustedes en Blim, en una serie llamada Los González. Entonces, ¿cómo estás, Lujani? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, esta noble invitación para pegar a los personajes. Ay, es un honor estar con nosotros, que estés con nosotros, que nos acompañes. No, el honor es mío. Y platícame, ¿para ti qué ha significado el poder realizar estos personajes? Pues muy padre, la verdad es que estoy muy contento con la película. Recibió un trato muy bueno y pues con Blim también estamos teniendo un muy buen rating. Los González estuvimos teniendo un muy buen rating y me gustó mucho los proyectos que hemos hecho. Muy bien, amigos de Poplover, seguimos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en la celebración del Día del Síndrome de Down. ¿Cómo ves, Jessica? ¿Cómo ves las cosas? No, pues está muy padrísimo. La verdad hay muchas actividades y muchos eventos para los chaparritos. Vamos a ver y vamos a participar ahorita en esta actividad física, para bailar un poquito y activarnos. Sí, como vieron aquí nuestro amigo Lujani acaba de presentarse. Él está ahora sí que apoyando mucho esta causa, está invitando a jóvenes de su edad y a todas las personas a que apoyen a este tipo de causas, el síndrome de Down y todas las enfermedades y demás que pueda haber. Entonces, estén pendientes porque vamos a activarnos todos. Vamos a mover todo, vamos a hacer un poquito de espacio entre nosotros, vamos a entrarmos de pie y comenzamos. Sinhalo, exhalo, otra vez, sinhalo fuerte, exhalo, una vez más, sinhalo por todo, sinhalo por la nariz, exhalo por la boca, muy bien. Vamos con el cuello arriba y abajo, vamos. De lado a lado. Hombritos al frente. Hacia atrás, vámonos. Muy bien, marcho, marcho en mi lugar, marcho, marcho. Marcho, marcho. Bracito al frente, vámonos. Un poquito. Súbelo. A ver los dos juntos. Vamos conociendo juntos su camino. Finalmente, sin parar, sin pensar. Somos una fuerza, somos la muralla. Un grito de luz que se empague. Al frente, otra vez. Arriba. Páralo atrás, vámonos. Arriba. Arriba. Páralo atrás, vámonos. No hay nada que nos acompañar Mío, sigue ahí, sigue ahí Más allá de mi corazón Algo en mi interior No hay nada que nos acompañar Marcho, marcho Gente de Pop Lovers, estamos aquí con la gente de Doctor Payaso ¿Cómo están? Muy, muy bien ¿Por qué no nos platican un poco de lo que ustedes hacen? Pues nosotros nos dedicamos a transformar el espacio del hospital, a sanar con amor y alegría. Lo hacemos con nuestras narices rojas, juegos, locuras y haciendo muchos osos. ¿Cómo es que nace lo de Dr. Payoso? Un día cayó una estrella del cielo, empezó con un grupo de amigos que queríamos sembrar amor y alegría en el hospital. Y de ahí fue creciendo y creciendo hasta que hace 5 años abrimos la fundación. Y hoy en día somos más de 200 doctores payasos trabajando en 11 hospitales, beneficiando a más de 30 mil personas al año. Pues muchas felicidades para nuestros amigos de Dr. Payaso. Platícanos, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente que se quiere unir a ustedes? Pues pueden entrar a nuestra página, doctorpayaso.com, para ver las siguientes fechas para la convocatoria. Porque tenemos toda una preparación con elementos de psicología positiva, coaching, tanatología y luego todo el arte clown, el acompañamiento, cómo improvisar en el hospital. Lo único que necesitas es ser mayor de edad, tener muchas ganas de crecer, aprender, conectar con el amor y compartirlo con otros. Pues ahí lo tienen amigos de Pop Lovers, ya saben lo que necesitan checar, si quieren unirse a esta gran causa. Ya nos compartió su página, ¿tienen redes sociales? Sí, en Facebook nos encuentran como dr.payaso y en Twitter Dr. Payaso AC. Bueno, pues muchas gracias a nuestros amigos de Dr. Payaso. Al cuerpo, relajado, relajado, relajado. Gracias. Mi querida amiga Jess, gracias por la invitación, es un besote a mi amiga. Pues bueno, estamos apoyando en este día internacional contra el síndrome de Down, si mal no recuerdo. Es que con eso de que luego estoy en muchas causas y todo eso, luego se me van las cabras, discúlpame. ¿Cómo nos has metido en todos lados? Sí, de hecho sí, de hecho ya ves ahorita el 2 de abril también viene lo de los niños con autismo, viene el Día del Niño, vienen muchos eventos muy padres. Y pues obvio, estamos en los hospitales, estamos haciendo la visita a los albergues y pues bueno, echándole muchas ganas. Pues ya así como nosotros lo comprometimos a que nos esté apoyando, ya lo estaremos yendo a acompañar para ver qué haces de más. La verdad es que muchas gracias por estar aquí, ha sido complicadísimo poderlo para unos minutos porque tiene muchísima gente esperando para fotos de más. Oye, ya eres toda una celebridad amigo. No, 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 nada de eso, soy una gente común y corriente, pues bueno, la gente me hace el favor de querer tomar la foto conmigo, de apoyarme y pues bueno, a eso se los agradezco. Ahorita lo van a poder checar con nosotros, en parte del reportaje lo vamos a poner, como sabemos, ahorita no puede luchar y demás, pero lo vamos a llevar de aquel lado, hay unas unidades del gobierno para que ahí nos subamos. Digo, igual y recuerdes tus años mozos o cuando quería ser bombero, una cosa así, ¿no? No, de hecho este, anduve de bombero, déjame te platico, fui bombero y fui tú, al igual que tú, si ya estuve en CR, exacto. Ok, entonces ya con razones me vamos a, igual y lo conozco sin máscara y ni me acuerdo de él. De hecho, de hecho, no. Eso me preocupa más amigo. Pero sí, no, a mí me tocó la zona, es una zona que te pega, así que creo que no, pero, pero, pues quién sabe. En una de esas, en una de esas, pero ahorita lo vamos a llevar a recordar señas mozos allá. Gracias a la gente que vino a este gran evento y pues bueno, estamos para hacer vélez. Pues ahorita lo van a ver un poquito más adelante en el reportaje, allá en las unidades y lo vamos a dejar que siga un poquito más, tomándose fotos y demás. Gracias, gracias, yes. Bueno, ya tiene aquí un viejo conocido de Pablo, es que por fin nos presentó aquí al superángel, ¿cómo? Matías, diles, bueno, es que todavía no habla, es Matías. Pero Matías, ya nos había platicado el papá de Matías sobre él y la verdad es que estamos muy emocionados. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Muy bien, fíjate que más o menos era lo que esperábamos, pero creo que ha salido mucho mejor todavía. ¿Ya podemos pensar en un lugar más grande? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad es que estamos muy agradecidos, bueno, que nos dejen sumarnos a su causa y bueno, aquí también. Y que te hayas animado a venir y muchas gracias de verdad por dejarnos formar parte, bueno, en el caso de Poblovers, por dejarnos formar parte de su causa. No, pues gracias a ustedes Poblovers por ayudarnos a la difusión del evento y por sumarse, porque de hecho, pues para nosotros que ustedes se hayan sumado, pues como dice Cintia, ¿no? Juntos sumamos más. Y pues bueno, ¿qué te digo? En cadenita va esto y mira, aquí un gran amigo de Poblovers que también se sumó, que siempre está casado con todas las causas y nos siguen todas las loqueras. Así es. Ya saben, esto es Poblovers, seguimos aquí, la verdad es que el calor está tremendo, tremendo. Imagínense, si trajeron más cara se sentirían más. Bueno, y aparte de todo elegante, quítatela amigo, quítatela de la... ¿Me la quito? Sí. No, no. No, no, sí, nos está timando, se pierde el encanto. Se pierde el encanto, yo lo sé. Igual ganas más fans, amigo. No, este, así estoy bien, así estoy bien con las fans, no hay bronca. Ok, está bien, pues bueno, muchísimas gracias, de verdad, insisto, tienen que buscar, bueno, para ser las redes tanto de él, aquí, y también las de Trisomía, porque tienen que sumarse, no nada más es hoy, es todo el año, todas las instituciones, asociaciones que estuvieron hoy aquí apoyándolos, los motociclistas, los luchadores, actores, etcétera, de verdad, guau con su evento, se lucieron, se lucieron. Bueno, sí, realmente creo que nuestra presidenta Cintia, ella es la que lleva todos los créditos de todo esto, porque es la que anda día, tarde y noche, gestionando todo para la comunidad Trisomía 21. El más desenfadado aquí es Matías, yo creo que, o acalorado, no lo sé. Pero él también trae aquí, presúmales, presúmales, Matías, tu playera. Es tu playera íntico. Él también trae, él tiene una, él también traía una, pero es que pierde el encanto, entonces. Perdón, sí. Sí, claro, no va con el look, yo sé, yo sé, pero también ya es de la familia. Pero ahorita en un rato me la pongo, ahorita en un rato me la pongo. Ya también es de la familia, está casado también aquí con ustedes. Entonces, bueno, esto es Poblovers, muchísimas gracias, Trisomía, amigo. Muchas gracias. Y bueno, a toda la gente de Poblovers que ustedes no ven en este momento, pero que está aquí atrás, está bien acalorado y demás. Y aquí seguimos en el Zócalo, en Poblovers con Causa. Sí, ok. Gente de Poblovers, seguimos aquí en el Día Mundial del Síndrome de Down. Estamos ahorita en un camión de bomberos. ¿Cómo te sientes ahorita? Muy contento, realmente es padrísimo estar aquí en este gran evento con ustedes, apoyando Poblovers y obviamente su servidor, Guerrero Celestial. Y pues bueno, estamos aquí en la plancha del Zócalo, en el Día Internacional del Síndrome de Down. ¿Qué debemos hacer para apoyar, para seguir apoyando? Que no nada más sea una vez al año, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, tu servidor, llevo años en campañas, en cuestión a apoyo a niños con cáncer, albergues, CAIs, gente de bajos recursos, adultos mayores. Y realmente la única cosa que necesitas es querer hacer las cosas y apoyar. Claro. Nada más. Claro. Ya saben gente de Poblovers, hay que apoyar todos los días del año, no nada más una vez. Entonces, seguimos en esto, no nos dejen. Esto fue horrible. Gente de Poblovers, pues sí, se pudo. Aquí está la culpable de que estemos aquí con ustedes. Cintia, emocionada, cansada. Claro, muy emocionada y muy agradecida por toda la Familia 21 que acudió al Zócalo. Y con el ingeniero que siempre nos apoya en todo. Sí, ya me dijeron que también esto es parte fundamental de todo esto. Claro, lo importante es que todos seamos parte fundamental. Aquí tenemos que hacer suma de voluntades para hacer inclusión. Necesitamos participar todos, porque si no participamos todos, no funciona esto, no hacemos inclusión. La verdad es que es un evento, porque aún seguimos aquí, todavía no termina. Bastante interesante, muy divertido, con muchísimas opciones, donde, como Cintia nos platicaba en un principio, podías venir a encontrar opciones para tus hijos o cuestiones laborales también. Entonces, la verdad, guau, Cintia, se están luciendo este año, ¿eh? Te digo que con apoyo del INDEPEDY, de Secretaría de Salud, obviamente, y del DIF, bueno, todos en conjunto hicieron esto posible. De hecho, hace rato estoy platicando con alguien, con algunos de sus pupilos ahí y demás, y me decían que la verdad están muy emocionados porque están superando números en cuanto a darle continuidad y poder integrar a las personas a trabajos, actividades y demás. Claro, necesitamos abrir las puertas, necesitamos que todos sean sensibles, que todo mundo sea consciente, que a las personas con discapacidad nos vean como personas. Y entonces, estos eventos para eso sirven, para visibilizarte, para decir, aquí estamos, nosotros somos personas con discapacidad, pero somos igual que todas y que todos. Cuando vaya a un restaurante, no me discrimines. Cuando vaya a la universidad a estudiar, no me discrimines. Cuando vaya a solicitar un trabajo, no me discrimines, porque somos exactamente iguales. Entonces, estos eventos para eso sirven, para enseñarle a toda la población lo que somos. La verdad es que muchas felicidades a los dos porque sé que han trabajado fuertísimo para esto. Y pues a romperlo para el año que entra, digo, y hay que empezarle a pensar, ¿no, Cintia? Ya vamos a empezar a pensar qué vamos a hacer el año que entra. Hay que echarle, digo. Claro, seguramente lo trabajaremos con Cintia el próximo año porque Cintia es una persona que se encarga de aglutinar a muchas organizaciones de la sociedad civil y necesitamos muchas Cintias en la ciudad. Las personas con discapacidad necesitamos muchas Cintias para que se aglutinen muchas organizaciones, no solamente con discapacidad, sino también sin discapacidad para hacer inclusión. La verdad es que, insisto, muchas felicidades. Es de verdad impresionante ver el Zócalo Lleno por buenas causas. De verdad, esta plancha llena. Hay gente, los niños fascinados, cantando, bailando. Fue increíble. Esperamos seguirlos apoyando el año que entra. Muchas gracias por dejarnos participar, por ser parte de Trisomia 21 y por entender y por conocer nuevas cosas de verdad. Y qué bueno que haya gente que se siga uniendo a estas buenas causas y locuras que se le ocurren a esta mujer. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por sumarse. Eso lo ocupamos, que hagamos suma de voluntades. Si hacemos suma de voluntades, hacemos inclusión. Pues, gente de Pop Lovers, aquí seguimos. Muchas gracias, Cintia. Y juntos sumamos más. Familia 21. Ya lo dijo, no hay nada más que decir. Eso es todo. Esto es Pop Lovers. Gracias. Hola, amigos de Pop Lovers. Pues, seguimos aquí en el evento de Trisomia 21. Estamos aquí con Guerrero Celestial. ¿Te imaginaste algún día terminar con Pop Lovers arriba de una patrulla? Eh, por hacer el bien, no. Tal vez, este, no sé, una guarapé, tal o así. Pero, pues, se las creo, ¿no? No, no es cierto. No, no, no bebo. Tampoco ustedes, ¿verdad? Me han dicho. Este, no, pues, mira, estamos aquí con los compañeros de tránsito que nos hicieron favor de prestarnos esta unidad. No crean que si nos agarraron nada de eso. Nos portamos muy bien. Y, pues, bueno, seguimos apoyando esta campaña tan bella, este, en el Día Internacional contra el Síndrome de Down. Así es, amigos. Pues, aquí estamos y vamos a seguir adelante. Y recuerden, amigos, que la discapacidad no se contagia. La discriminación, sí. Ah, yo tengo otra. No hay peor discapacidad que la mental y la social. Así que, por favor, hay que apoyar. Apoyemos. Todo, amigos de Pop Lovers, así finalizamos este Día del Síndrome de Down. ¿Qué te pareció, Jessica? Muy padre, Mariel. Todas las actividades y todos los artistas que vinieron, las personalidades, las actividades. Hay que tener conciencia para que todo el año estemos ayudando y apoyando a este tipo de situaciones. ¿Cómo ves? Así es, amigos. Pues, ya saben que Pop Lovers con causa cada mes es una actividad diferente. Hay que contribuir, hay que apoyar. No nada más, como dice Jessica, un día del año, sino todos los días. Ya saben, hay que suscribirse al canal, dar like en todas nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estaremos. No se pierdan todas las exclusivas que tenemos para ustedes. Nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!